Es la única manera que podemos entender lo que es esa grandiosa tierra allá, en donde no hay enfermedad, ni pesar, ni muerte, ni vejez, ni nada. Oh, hermanos. Bueno, una vez que ustedes llegan allá, nunca querrían regresar a un lugar como este, tanto como un bebé no querría regresar al vientre de su madre. Ven, es mucho más grandioso al otro lado. Ven, allá. No lo podemos entender, seguro que no, no podemos. Bueno, así como ese pequeño bebé no lo puede pensar, así nosotros estamos sin entendimiento de lo que eso sería allá. Ven, porque estamos en el vientre de la tierra, listo para nacer algún día dentro de un nuevo reino, dentro de un nuevo mundo. Y de esa manera me siento tocante a esas visiones y cosas así, o tocante a eso que me pasó a mí ese día, cuando crucé a lo exterior, al otro lado y vi lo que eso era. Y luego regresé aquí. Si pudieran ustedes imaginar ser un bebé y tener un conocimiento de lo que, cuán glorioso fuera esto aquí, de andar alrededor y ver los árboles floreciendo, los pájaros cantando y la luz del sol. Y una vida como esta, y luego tener que estar confinado dentro de un vientre, bueno, ustedes no querrían regresar en absoluto. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tujo compasón. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Y si por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Sé que Jesucristo, que me está llamando, me llevará salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo nos ofrece plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, más allá del sol. Hermano George, usted no estará viejo, ni tuquito allá. Mi hermano y hermano Spencer, y alguno de nosotros que estamos viejos y que amas será, seremos jóvenes allá para siempre. Este viejo, este manto de carne, dejaré y me levantaré y alcanzaré el premio eterno y gritaré mientras vaya atravesando el aire. Adiós, 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 dulce, hora de oración. Todo terminó. Ya no habrá más largas noches de oración. Ya no habrá más. Solo entrar en esa edad copial y gozosa al estar allá. No solo por un año o 50 años o un milenio de años. Cuando estemos allá 100 billones de años, aún ni habremos empezado en lo absoluto. Eso es. Así que, ¿por qué no deberíamos estar felices esta mañana? ¿Por qué no deberíamos recusatarnos? ¿Por qué no deberíamos aprovechar toda gran cosa que Dios nos ha dado? ¿Por qué no deberíamos aprovechar todo? 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 Gracias.